La Federación de Entidades Argentino-Palestinas convocó una multitudinaria marcha este martes para pedir el reconocimiento del Estado palestino en el seno de la Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York. Israel ha obligado a los palestinos a hacer una presentación formal de reconocimiento como Estado en Naciones Unidas. Es medio inédito, por supuesto, pedir permiso para constituirse en Estado. Y el mediador actual de Estados Unidos es un mediador deshonesto que realmente actúa totalmente con parcialidad con respecto a los palestinos. Y bueno, los palestinos buscamos estrategias como para poder confrontar esta realidad frente a la ilegalidad de la legalidad internacional. Hoy salimos a la calle en solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo que hoy es arrinconado contra el genocidio, entre ese muro lamentable levantado por el Estado de Israel, por sus gobiernos. Y salimos a decir que no se puede esperar más su soberanía. Queremos que Naciones Unidas respete la decisión de la mayoría de los pueblos del planeta y se cree finalmente, después de tantas décadas de diputas, el Estado palestino. No se enorgullece que Cristina esté votando a favor de la creación del Estado palestino, contrariando a los poderosos de la tierra en esto. Nosotros sabemos que el Estado de Israel ha nacido en la ONU. De la misma forma estamos pidiendo que Palestina tenga su Estado y que nazca básicamente también en la ONU. Y que básicamente no es una iniciativa unilateral, como ha dicho Israel, sino que es una iniciativa multilateral. Y bueno, creemos que justamente esta es la mejor iniciativa para llevar adelante un proyecto tan importante que va a llevar paz al Medio Oriente.